Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Catalina la reina vuelve. Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Catalina la reina vuelve. Ayer yo estaba en la bomba, en casa de la bomba y de, y los bomberos tocaban como de golpe, plené. Plené María, plené, plené María, plené, plené María, plené, para salir a la reina, plené. Ayer como un sol, casi un sol en tierra, la reina, plené, y me contesta y alegre y esta del tronco, plené, plené. Plené María, plené, plené María, plené, plené María, plené, Catalina la reina, plené. Plené María, plené, plené María, plené, Plené María, plené, Catalina la reina, plené. Llegaban Cacio Floregui, llegaban Tres Lagueres, pidiendo toditos golpes y Pérez María, Pérez. Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Catalina la reina fue Pérez. Allá llegado y a la puerta y a su lazo a Tres Lagueres, y en su bomba pues le dice Pérez María, Pérez. Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Pérez María, Pérez, Catalina la reina fue Pérez.